¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este miércoles mitad de la semana. El gobierno salvadoreño adecua base militar como centro de cuarentena por coronavirus luego de que 32 salvadoreños llegaran en un vuelo proveniente de España en la noche del martes. Uno de los compatriotas retornados dijo que existían deficiencias en el protocolo y señaló problemas que enfrentan los salvadoreños en cuarentena. La Dirección General de Migración y Extranjería dijo que el grupo fue evaluado por personal del Ministerio de Salud y que los oficiales migratorios verificaron sus documentos de viaje para determinar el proceso que deberían seguir. David Pleites, uno de los salvadoreños en cuarentena, manifestó que todos están juntos y que eso implicaría un posible contagio. Además, aseguró que algunos tienen problemas médicos y están afectados por la incertidumbre. Capturaron a 79 personas vinculadas a pandillas en Ciudad Delgado. Entre ellos se encuentra un importante líder criminal que había salido de prisión en diciembre, el cual había cumplido solo una parte de la condena por homicidio agravado. El operativo se llevó a cabo en diferentes colonias del referido municipio de San Salvador. 12 de las órdenes ejecutadas eran por el delito de extorsión. Un fiscal del caso dijo que las capturas estaban dirigidas a personas que se dedican a delinquir en Ciudad Delgado. También en ese mismo operativo se capturó a Elías Martínez, un cabecilla de la pandilla 18 revolucionarios. La Policía Nacional Civil aseguró que el líder criminal salió de prisión tras purgar parte de la pena de 25 años de cárcel. Ahora es acusado por extorsión y otros delitos. El juzgado de paz de Yamabal en Morazán decretó este 11 de marzo que los agentes acusados por el delito de tortura en perjuicio de una persona con discapacidad deberán llevar el proceso en libertad. En mayo del 2017, los agentes acusados le propiciaron una golpiza a una persona con problemas mentales en el caserío Los Cimientos, Cantón Joya, el matazano de Morazán. Luego de que el video de la paliza se hiciese viral, la policía inició una investigación. En el pasado, el fiscal general de la República y el presidente Bukele dijeron que los responsables debían recibir el peso de la ley por el hecho cometido. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, decretó hoy en cadena nacional cuarentena en todo el territorio. Así, El Salvador se une a partir de este jueves a los países en cuarentena por la amenaza del virus. Se mantienen indemnes todas las actividades comerciales, incluyendo la importación y exportación bajo el debido control sanitario en aquellos rubros que lo requieran. La suspensión de actividades educativas durante el periodo de 21 días de todos los centros educativos de cualquier categoría. Todas deberán acatar esta suspensión de actividades educativas de 21 días. El presidente de la República afirmó que aún no se registran casos del COVID-19 en El Salvador. Sin embargo, dijo que existe la probabilidad de que alguien con el virus haya ingresado al país. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!